De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Las podemos poner así, las podemos poner así, ¿se acuerda? El Padre Nuestro pidiendo la bendición del Señor Os alabando al Señor con las manitos arriba Y fuera con las manos arriba cantar y bailarle al Señor ¿Se acuerdan? De que a San Agustín El que canta ora dos veces Y el que baila tres veces Porque está rezando, está cantando Y le está bailando como David al Señor Y no te avergüences, no te avergüences Que en esta gimnasia que podemos hacer en estos ejercicios Que nos dicen que componemos la música Está más bueno Pone música también Acostúmbrate a escuchar esa música católica Que te habla de los mensajes Del amor, del Señor, de la Mamita Virgen, los Santos Que podemos ayudar, que podemos surgir Que la bondad Canciones con virtudes, con valores Y no esas canciones que están todo el día Y que nos dicen que la violencia Y que tienes que tener Y que el poder Entonces alimentemos Y en eso era con oración Y vamos a ver que nos toca hoy día Hoy día un ejercicio Grande, lindo Que algo veíamos el otro día con la mente El ejercicio para el corazón Este corazón que late Ese corazón de Jesús Que dio hasta la última gota de sangre para ti Para que seas feliz Y que hoy día Tenemos que Estar tomando la presión Que subió Que está muy alta Uy, que bajó Estamos en un su y baja Tenemos que cuidarlo Que el alimento Y está muy bien Porque si el corazón no late Es porque el Señor Me va a ir a buscar Pero mientras yo esté aquí Tengo que cuidar ese corazón Tengo que hacer ejercicio Salir a caminar ¿Se acuerdan? Cuando veíamos con los pies Bueno ¿Y qué es lo que hacemos ahora Con nuestro corazón interior? Mira Lo que nos dice En Primera de Juan Querido Hermana y hermano Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios Dios es amor Palabra de Dios Palabra de Dios Dios es amor No el dinero No el placer No el tener No el vicio Dios es amor Y Dios es el amor Que nos dice Que nos amemos Mira, dice Amarse unos a otros ¿Y cuál es el ejercicio? ¿Cuál sería nuestro ejercicio de hoy? Dice Irradia siempre Sentimientos de amor Irradia siempre No un ratito No, aquí ahora estoy con esta persona Que hoy nos amamos Y nos decimos cosas Irradia amor Pero nos vamos Y está la otra vecina Está en la otra calle Y entonces En medio Irradia amor Ah Es la rabia Y cambio mi seño Y empiezo Ah, ¿se acuerdan los ejercicios faciales? Ya Sonreír Amor Y si yo tengo mi corazón Lleno de amor Y tú tienes tu corazón Lleno de amor De Dios Como veíamos ¿De qué va a salir? Se va a notar Y vamos a hacer ese cambio Como veíamos el otro día Mi alrededor va a cambiar Porque estoy lleno del amor de Dios Que me ha sacado Esas divisiones Esas Ganas de velar Que tengo de criticar De siempre estar yendo Con la crítica Con el destruir Y el Señor me dice Dios es amor Así que pidámosle al Señor Llena mi corazón Señor Llena mi corazón de ti Que tú eres la paz Que tú eres el amor Que tú eres la unión Que tú eres el servicio Fuera el egoísmo El orgullo La soberbia ¿Para qué? Para que tú irradies Para que hay gente que hoy día Con todo lo que nos está pasando Hermana, hermano querido Que está triste Está batido Se le ha ido gente querida Ellos mismos han tenido que estar Con estas enfermedades Han perdido a sus seres queridos Y están ahí sin luz Oscuro ¿Querés que tú irradies el amor? Y tú les lleves Esa lucecita de esperanza De iluminar esa tiniebla Decirle Jesús está vivo El corazón de Jesús Fue entregado por ti Y está ahora a tu lado Levantándote Ayudándote Porque esto va a pasar Así que hermano, hermano querido Hoy día A irradiar el amor de Dios ¡Gracias! 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 Tú que sanas las heridas de mi alma y llenas mis vacíos colmándolos de amor. Ayúdame Señor, tú que eres la luz de mi vida, el fuego que me guía.